Al calificar la actitud tomada por el alcalde de San Fernando, Mario de la Garza Garza, como positiva en apoyo de la sociedad que se vio afectada por elementos de migración que ya fueron retirados, el diputado federal Alejandro Guevara Cobos aseguró haber dialogado en su momento con el Edil a quien le refrendó su apoyo. En este sentido, el legislador federal dijo. El alcalde yo creo que atendió a un reclamo de la sociedad, yo creo que reclamó a lo que estaba haciendo la gente de migración y que algunas gentes de la sociedad estaban demandando que habían sido amedrentadas, que habían sido robadas por parte de esta autoridad. Explicó que esto es lo que deben hacer los alcaldes, abanderar las causas de la sociedad y atender su problemática. Yo creo que lo que un alcalde debe de hacer es abanderar toda la problemática que brinca de la sociedad. No puedo decirte si lo hicieron o no lo hicieron, no puedo decirte si fue o no fue, pero lo que el alcalde hizo de abanderar la sociedad para ir a ver qué estaba pasando, creo que tiene un contenido de representación social. ¿Qué es todo bien o qué es todo mal? Ahí están las instituciones encargadas para que puedan definir. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.